Entró una persona que no es la primera vez que viene, es ya esta persona creo que es la tercera, cuarta vez que entra. ¿La tienen identificada? Sí, más que identificada, las empleadas saben ya quién es. Así que directamente le dijo a la chica, dame lo que tengas en la caja, tú yo no quiero ni celular ni nada tuyo, dice, dame la plata que tenés en la caja. En la caja nosotros, como es, la empresa se maneja de la manera, ya no dejamos dineros en las sucursales, vamos retirando, se retira 3, 4, 5 veces en el día, se pasa y se retira dinero. Ya hemos tomado esa posición, los repartidores se acertan mientras mismo, descargan dinero, no llevan dinero encima prácticamente por ese mismo tema. Pero bueno, a veces no es el problema del dinero solamente, sino el problema que no le pase nada a las chicas que atienden a los mostradores. ¿En este caso no fue violento? No, 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 absolutamente para nada. La persona entró, ni le mostró ningún arma, ya creo que puso la mano en el bolsillo, como, dame y listo. No, no, en otra oportunidad sí, esta misma persona ha sacado un revólver, un arma de fuego. Y bueno, el barrio Pacífico, que es donde está esta sucursal, está medio castigado últimamente, la policía hace, yo vivo en el barrio, así que sé cómo está el barrio en este momento. Hemos tenido reuniones en la sociedad Fomento por este tema, con la municipalidad, la policía, y esto fue hace dos semanas una reunión y se ve más patrullaje, pero bueno, la policía no puede estar en cada esquina un patrullero viendo que le pasa a alguien. Gracias.